Bueno miren, esta es la inflación estimada para 2025. Bueno, el otro día salió el proyecto de presupuesto 2025 y se estimó una inflación para todo 2025 de 18,3% y de cumplirse hay una inversión que le gana por una banda. Así que si te interesa saber de este tema, quédate en el video. Bueno, primero que nada te voy a dejar acá separado en capítulos para que vayas para atrás, para adelante, como siempre, y elija tu propia aventura. Así que vamos a hablar un poco de qué es el presupuesto para que entren un poquito en tema y después vamos a hablar un poquito de esta inversión que les comenté al principio del video. Entonces, ¿qué es el presupuesto? Bueno, es un proyecto que se envía al Congreso para que lo aprueben a dos cámaras y se dice más o menos en qué se va a gastar, cuánto se va a gastar en educación, cuánto se va a gastar en, no sé, infraestructura, cuánto en subsidios, bueno, todo, ¿sí? Pero además tiene cuánto es la inflación que estiman que va a haber. En este caso, vamos a ver un poquito las notas así rápido. Veamos, el marco en el presupuesto 2025, el gobierno proyectó para el año que viene una inflación de menos del 20%, el dólar seguirá la misma línea, y según el proyecto que llega al Congreso, la inflación estimada para 2025 sería de 18,3%. Y miren esto, el nivel más bajo desde el 2009, que era 14,8%. De hecho, si hacemos la cuenta, lo dividimos por 12, estima más o menos un 1,5% de inflación mensual. A lo que estamos ahora de más o menos un 4% mensual, sería más o menos la inflación de dos meses y medio de ahora. Teniendo en cuenta todos estos datos, ¿a vos qué te parece se puede llegar a cumplir la meta de inflación? Te leo acá en comentarios. Pero, bueno, a mí me parece a mi criterio bastante ambiciosa, porque, bueno, prevé una baja de la inflación extremadamente drástica. Vamos a ver si pasa, a ver, puede llegar a pasar, por supuesto, puede llegar a ser menor, todo puede pasar acá en Argentina. Pero, bueno, que manden este dato desde el gobierno. Entiendo que deben tener un plan que pueda llegar a solventar eso, que pueda llegar a estabilizar un poco la inflación. A ver, en líneas generales viene bajando, se estuvo desacelerando estos últimos meses. Ahora la de agosto salió un poquito más arriba que la de julio. Pero, bueno, viene más o menos bajando y está en el torno del 4% mensual. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver que la historia lo juzgue y veremos en 2025 cómo van yendo los índices de inflación. Porque, bueno, puede ser que se cumpla, pero puede ser que no se cumpla y sea un desastre. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué instrumento podemos utilizar para, sabiendo si es que se cumple la meta de inflación? Que no lo sabemos, es un dato que tenemos ahí y nos puede llegar a servir para tomar algún tipo de decisión. Pero, obviamente, no lo sabemos. Entonces, ¿qué instrumento puede ganarle a esta inflación e incluso superarla bastante? Bueno, vamos a ver un poco acá en la pantalla. Pero, bueno, como siempre, recordá que esto no es una recomendación de inversión. Vamos a ver alguna alternativa para superar la inflación si es que se cumple esta meta. Entonces, vamos acá a la compu en la página de Abaco. Vamos a entrar acá a la parte curva. Yo tengo el plan premium, pero en el básico creo que funciona y es gratis. Entonces, vamos acá donde dice letras del tesoro capitalizable. Si no sabés cómo funciona una lecap, te dejo un video acá arriba donde te lo explico bien, bien al detalle. Pero, básicamente, es una deuda emitida por el Tesoro Nacional que te paga una tasa de interés en peso. Vos la compras, congelas esa tasa y, bueno, la podés vender cuando quieras o tenerla hasta el vencimiento. Entonces, ¿qué es esto? Es una curva de rendimiento. Las que están por abajo de la curva están por debajo del promedio. Las que están por arriba están por encima del promedio. O sea, rinden más. Estas rinden más, estas rinden menos. Y, mientras más lejos está, es que el vencimiento está más lejano. Entonces, por ejemplo, esta que es la S30-S4, vence el 30 de septiembre de 2024. Si vamos acá, tocamos acá, la abrimos y vemos que el vencimiento es el 30 del 9 del 2024. Faltan un par de días. Que si te pones a pensar, la S significa que es letras. El número es el día que vence. La letra es el mes, en este caso noviembre. Y el 4, el último, es el año. O sea, 2024. 2024. Con lo cual, esta que vence ahora no nos sirve para presumir nada, para hacer nada con respecto a la inflación del 2025. Y acá está el rendimiento, que no sé si te lo dije, te lo digo por las dudas. Este es el rendimiento anual, ¿sí? Es la TIR. En este caso, esta, por ejemplo, tiene un rendimiento, una TIR de 55% anual. Pero, como te digo, esta vence ahora. O sea, ¿qué tiene que ver que vence ahora con la inflación que vamos a tener en 2025? Nada. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar una letra que venza el año que viene. Y la que vence de una forma más lejana, digamos, la que vence más lejos de todas, es esta que es la S12-S5. Que está por acá. Vamos a abrirla para analizarla un poquito más. En este caso, obviamente vence el 12 de septiembre de 2025. Falta un año para que venza. Y tenemos nueve meses de 2025. Y esto tiene un rendimiento de 58% anual. Contra la inflación esperada, que dice el gobierno que va a estar, que es de 18,3%. Habíamos visto que sería 1,5% mensual. Esto que es casi 60%. Vamos a hacer la cuenta. 58,96 dividido 12. Tendríamos más o menos un rendimiento mensual de 4,91%. Contra el 1,5. Vamos a restarle. Contra el 1,5 de inflación, estaríamos 3,4 puntos arriba de la inflación en pesos. Con lo cual, si se cumple la meta de inflación para 2025 y las LECAP no tienen problema de pago, digamos. Porque ese es el riesgo. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle ese tema. Bueno, estaríamos ganando por encima de la inflación. Y esto, ¿cómo se logra? Y no es una recomendación de inversión, te lo vuelvo a repetir. Pero vos, comprando ahora la LECAP por el precio que está. Para que se entienda, vamos un poco más hacia abajo. Vos la compras a este precio, las 100 LECAP te salen 100,75. Y te van a pagar, obviamente, 100 más los intereses, que son 59,14. Entonces, vos cuando la compres, si la compras a este precio y la tenés hasta el 15 de septiembre de 2025. Van a pagarte cada 100 LECAP que tengas, 159,14. Entonces, vos comprándola ahora, ya fijás este precio. Y ya está, si la tenés hasta el cierre, vas a cobrar eso. Ahora, si vos querés, la podés vender antes. La podés vender mañana, podés vender el mes que viene, la podés vender cuando se te cante. No es necesario tenerla hasta esa fecha. Lo que pasa es que si la compras ahora y la mantenés hasta el final, ya fijaste esa tasa. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se puede mover el precio de la LECAP? En este caso, se supone que si la inflación empieza a bajar, la gente va a querer comprar más las LECAP. Porque, bueno, tiene una tasa mucho mayor a la inflación. Con lo cual, tendería a subir el precio. Con lo cual, tendería a bajar la tasa. Vamos a hacer un ejemplo en Excel para que se entienda mejor. Por ejemplo, acá tenemos la LECAP de recién. Veamos, la compramos, por ejemplo, el 20 de septiembre. Nos sale 100,75. Con lo cual, vamos a sacar la TIR. Que tenemos que hacer la fórmula. Es TIR.noPair. Seleccionamos estas dos. Recordá que el precio de compra siempre tiene que estar en negativo. Ponemos punto y coma. Y seleccionamos la fecha. Que es la fecha de compra. Y la fecha de vencimiento. Le ponemos formato de porcentaje. Y nos va a dar que tenemos un rendimiento de 58,96%. Como decía acá en abajo, ¿sí? ¿Qué va a pasar si empieza a cumplirse la meta de inflación? Si empieza a irle bien. Si empieza a desacelerarse. Por ejemplo, empieza a dar 3%, 2,5, 1. Bueno, la gente va a decir, pará. ¿Una tasa de 58% cuando la inflación anual es de 20%? Bueno, estamos ganando como más de 30 puntos arriba de la inflación. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Bueno, va a empezar a querer comprarlas a las lecaps. Con lo cual, el precio de la lecap va a tender a subir. Y cuando la lecap se vuelve más cara. Por ejemplo, imaginate que valga en vez de 100, valga 105. La tasa va a ir bajando. Imaginate que valga 110. La tasa va a seguir bajando. Imaginate que valga 130. La tasa va a quedar en 22% y va a estar muy cerca de la inflación. Si es que se van cumpliendo esas metas. En caso de que suba y vos digas, bueno, pará. Yo la quiero vender y pasarme de inversión. Lo podés hacer y punto. Ahora, si la inversión baja, por ejemplo, a 90. El rendimiento sube. Pero esto es una señal de alerta. Si el precio baja bastante. Es porque puede llegar a haber algún rumor de no pago de esta lecap. O de patear la lecap hacia adelante. Entonces, para que tengan una idea y entiendan cómo funciona. A medida que el precio de la lecap sube. El rendimiento que tiene baja. Porque son activos de renta fija. Y si el precio baja, el rendimiento sube. Ahora, vos cuando ya la compraste. Por ejemplo, que la compraste a 100.75. Como vimos al principio. Como está el momento de grabar este video. Ya fijaste la tasa. Y si la mantenés hasta el cierre. Hasta septiembre de 2025. Vas a tener este rendimiento. Ahora, ¿qué riesgo tenés vos de invertir en una lecap? De invertir en pesos principalmente. Bueno, hay bastantes riesgos. El primero es quizás el menos riesgoso. O sea, el que menos probabilidad de que pase. Es el que no paguen las lecaps. A ver, es difícil que pase porque se pagan con pesos. Ni siquiera se pagan con dólares. Son instrumentos en pesos. Entonces, para que haya un default. Para que no se pague esa deuda. Tiene que pasar algo muy picante. Porque de alguna u otra forma. Se puede llegar a pagar emitiendo y demás. Si bien el tesoro no lo hace. Bueno, entiendo que puede llegar a haber algún mecanismo para que no pase. Pero bueno, acá en Argentina puede pasar cualquier cosa. Pero, ¿cuál es el riesgo mayor? A mi criterio, es el riesgo de una devaluación. ¿Qué significa esto? Una devaluación es la pérdida de poder adquisitivo de una moneda con respecto a otra. Ahora, por ejemplo, al momento de grabar este video. El dólar está, bueno, el dólar MEP está en 1200 pesos. El blue 1240 y demás. Pero, ¿qué pasa si de repente se va a 1500 de un día para el otro? Y vos estás en pesos. Y fuiste, te liquida. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, ¿qué tiene de interesante este tema de las lecaps? Es que podés salir relativamente rápido, ¿sí? En horario de mercado, en día de semana. Vos podés vender la lecaps al momento que quieras. Y ya se te acreditan los pesos y, no sé, compras a dolar MEP, por decirte algo. O te dolarizas de alguna forma. Pero bueno, básicamente esos dos serían los dos grandes riesgos. Y bueno, te sumo un tercero. Que es, ¿qué pasa si esa meta de inflación no se cumple? Y en vez de ser 18,3, que fue lo que proyectó el gobierno. Es de 60% anual, 70% anual. Además del riesgo de no pago, del riesgo de una devaluación. Tenés el riesgo de que la inflación sea altísima. Y bueno, todo puede pasar acá en Argentina. Imaginate que venimos de inflaciones de 100% anual. De mucho más de 100% anual, ya ni me acuerdo. Todo puede pasar. Pero bueno, ¿a vos qué te parece? Dejame un comentario. ¿Pensás que la proyección de inflación puede llegar a ser así? ¿Puede llegar a ser de 18%? ¿Va a ser de más? ¿Va a ser muchísimo más? Bueno, te leo porque me encanta cuando escribís y me contás estas cosas. Porque, bueno, es un punto de vista que tienen ustedes que... Bueno, los leo siempre. Si querés seguir viendo más videos de este estilo, te dejo uno por acá. Estoy seguro que te va a interesar. Nos vemos en el próximo.